La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la condena de seis años de prisión impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense a un hombre que intentó asfixiar a su expareja con un albornoz. El tribunal lo consideró culpable de un delito de homicidio en grado de tentativa con la concurrencia del agravante de parentesco en concurso con un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso interpuesto por el condenado al considerar que la suspensión de la acción de la asfixia no fue voluntaria, pues subrayó que finalizó cuando la víctima consiguió propinarle una patada a una mesa de cristal. Fue en ese momento cuando el agresor que estaba sobre ella se levantó, lo que la mujer aprovechó para llegar gateando a la puerta y pedir auxilio a una vecina.